Este domingo 16 de febrero a las 10 de la mañana en el Centro Comercial Buenaventura Todos los que están en la libertad, manos arriba ¡Súper Despensas! ¡Aquí! Démele una funda por favor de Super Despensas aquí a esa familia que viene por este lado ¡Gracias! ¡Más premios por favor para el público! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Súper Despensas aquí! ¡Súper aquí! ¡Gran aquí! ¡Súper aquí! ¡El alma! ¡Llevarte a conocer el cielo! ¡Aquí, aquí! ¡Súper Despensas aquí! ¡Gran aquí! ¡Ok! gran aquí, super aquí ahora, así que es mejor. ¡Un aplauso para ustedes! El dinero en efectivo, super despensas de aquí, te entrega esto y esto de acá no es para ti. ¡Gracias, maestro! ¡Público! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!